¿Qué tal? ¿Youtube? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Y sí, una vez más voy a hablar de una película que acabo de ir a ver al cine. Y en esta ocasión hablaré de Battleship Batalla Naval. Primero aclararles que no voy a decir nada que no deban de saber antes de ver la película. Así que no se preocupen por spoilers. Y en parte digo esto porque una vez tuve un comentario de la opinión que di acerca de la película de REC 3. En la cual alguien dice que empiezo a contar toda la historia. Y yo normalmente les doy una sinopsis sin darles los puntos más importantes o claves de la película. Así que bueno, olvidémonos de eso y comenzamos con la opinión. La película está basada en el juego de mesa de tus tiempos. La película no es la gran historia pero tiene sus cosillas. Sus cosillas. Tiene lo suyo. Principalmente es acción. También tiene romance, tiene buenos cuerpos que pueden disfrutar. Y principalmente trata de una invasión extraterrestre. La cual empieza a suscitarse en el momento en que se está dando una especie de simulacro por parte de la marina. La película definitivamente no tiene buenas actuaciones. Así que no esperen mucho en este ámbito. Pero ¡ah! Tiene a Rihanna. Así es. Rihanna tiene una participación en esta película. Y su principal trabajo es darle el atractivo visual. Y lo mismo sucede con otra de las actrices. En la vida real es una modelo de revistas. Y aquí en la película solamente da el atractivo visual. Y es la enamorada de uno de los protagonistas. Lo que más resalta en esta película es la acción y los efectos especiales. La verdad que lleva a la película un buen ritmo. Y no es nada aburrida a pesar de la duración. Las naves tienen un diseño muy muy bueno. Y los extraterrestres pues tienen lo suyo. Y como les dije iba a ser una opinión muy rápida. Porque en sí la película no tiene mucho que analizar. Así que si tú buscas grandes actuaciones. O una película que vaya a ganar el Oscar a Mejor Guión o Historia. La verdad esta película no es para ti. Pero si por el contrario lo que buscas es efectos especiales. Acción, entretenimiento, pasarla bien. Y no voy a decir divertirte. Porque no es muy divertida. Nada más es verla y entretenerte con lo que sucede en la historia. Además si tienes gustos por cosas de marineros. La verdad que puedes ir a verla. La disfruté, me entretuvo. Sale Rihanna. 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 La disfruté, me entretuvo. Sale Rihanna. Que por cierto no canta en la película. Así que no esperen escuchar alguna canción con ella. A mí la película se me hizo entretenida. Pero hasta ahí. Y es que en mi opinión. Y es que tal vez soy un poco duro o estricto en ese tipo de cosas. En los defectos especiales yo alcancé a notar algunas fallitas. Pero bueno a lo mejor la mayoría de las personas la pasarán por alto. Y no les importará. Y pueden disfrutar de Batalla Naval o Battleship. Así que eso sería todo por el video de esta ocasión. Yo me despido. Recuerden que pueden pasar a suscribirse. Darle like al video. Dejar algún comentario. Les dejo los canales en los cuales participo. Mi nombre es Gandhi. Y esto fue Gandhi World. Ha!